Cerramos los ojos en un sitio tranquilo, con una postura cómoda, ya puedes ser sentado, tumbado, como más cómodo estés y vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos y vamos a poner nuestra atención en la punta del dedo gordo del pie derecho. Cerramos los ojos y vamos a poner nuestra atención en la punta del dedo gordo del pie derecho. La respiración que sea calmada y pausada. Expiras en cinco tiempos y expiras en cinco tiempos. Ahora, la atención, toda tu atención a la rodilla derecha. A continuación, la atención a las caderas. Toda tu atención al ombligo. Respira suavemente por la nariz. Inspiras y expiras. La atención al pecho. Y nos vamos preparando para hacer el acto sagrado de canalizar a nuestro niño interior. Siente los latidos de tu corazón. Y sigue respirando. Continúa respirando suavemente. Y vamos a poner en una pantalla el número 10. El número 9. El número 8. El número 7. El número 6. el número 5, el número 4, el número 3, el número 2, y el número 1. Cuando paro, oigo la voz interior, es mi niño, es el momento de contactar con el niño que está perdido, mi niño interior necesita saber que lo amo. Hoy quiero hablar con mi niño interior para explicarle lo que en su momento no pudo entender. Hoy quiero vivir en conexión total con mi niño interior. Traigo a mi mente una imagen de él, pequeño. No hago esfuerzos. La primera que aparezca será la correcta. Presto atención durante unos segundos a todos los detalles. Tengo delante la imagen de mi niño interior. Nos miramos en silencio, con voz tranquila y pausada. Comparto con él las siguientes palabras y las repetimos todos para nuestros niños interiores. Hoy quiero decirte que estoy y estaré a tu lado para protegerte. Ya no tendrás que sentir miedo y soledad. Y me acerco un poco más a él y suavemente cojo su mano. Ya no te daré la espalda y te acompañaré en todo momento. Hace tiempo que deseo hablar contigo. Te pido perdón. Te pido perdón. Me disculpo contigo. Te amo. Me importas mucho de verdad. Te amo. Deseo verte. Comunicarme contigo. Hoy quiero recuperar todo el tiempo que estuvimos sin hablar. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora le vas a hacer las siguientes preguntas. En voz alta a tu niño. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? Ahora me quedaré en silencio durante unos minutos para que escuchéis las respuestas de vuestros niños, de vuestras niñas. La sombra layud de sueldas. ¡Cuidada. Gracias por ver el video. Hoy, con esta meditación, nos hemos reencontrado. Hoy, con esta meditación, nos hemos reencontrado. A partir de hoy, viviremos juntos. A partir de hoy, viviremos juntos. A partir de hoy, viviremos juntos. Y también decirles, te llevaré de la mano y nos haremos compañía. Seguiremos en contacto. Escucharé tu voz. Escucharé todo lo que quieras decirme siempre. Ahora, voy a volver con deseos de repetir y continuar la charla de hoy. Gracias, gracias, gracias.